La verdad es que hay buen grupo, hay buena... ...buena sintonía y eso es muy importante, que nos llevemos todo bien... ...y seguir así, porque esto es, aparte de tener una amistad, es como si fuéramos una familia... ...y eso es lo importante, que nos llevemos todo de maravilla. Sí, siempre que el cumpleaños siempre es pesea, ¿no? Y nada, darle muchas gracias a toda la gente por las felicitaciones... ...agradecerle el cariño que me muestran cada día y nada, un beso muy grande y nada... ...espero que disfruten un año bonito con el Alavés y ojalá que sea un año grande, ¿no? Sí, bueno, que se lo pasen bien, que disfruten, que se lo merecen... ...y nada, nosotros aquí trabajando duro para estar lo mejor posible para la temporada.